Lunes a la mañana, completamente despejado Hermoso el clima Y ahí lo tenemos al vecino Que está cumpliendo la cuarentena Y salió a hacer ejercicio En el jardincito que tiene en el departamento Groso el viejito, eh? Muy bien como hace la actividad física Para mantenerse sano Lunes soleado y despejado Como podrán ver Hermoso día Están haciendo unos casi 10 grados de temperatura sobre cero Así que muy agradable El día es una muy buena forma de empezar la semana Yendo para el trabajo como todas las semanas Como todos los días durante la semana Almuerzo de hoy en el trabajo Esto de acá es tofu Un poquito de vegetales con unas pastas Pescado Acá hay algunos honguitos Y estas bolitas que son de masa Y el infaltable arroz Bueno, como en la oficina nos quedamos después de hora Trajeron pizza Son bastante chiquititas, pero Esto es euro Este es euro Rian Rian Salud No hay que consumir este tipo de animales Serpiente, pangolín, cocodrilo, rana, murciélago y conejo Así que bueno, publicidad en todo sentido Miércoles Dos de la tarde Hoy estoy haciendo home office Así que voy a aprovechar ahora para salir al supermercado Porque en las próximas dos horas no tengo nada que hacer en el trabajo No tengo reuniones, nada Así que voy a aprovechar para ir al supermercado Están haciendo unos agradables 18 grados Algo sorprendente para esta época del año Así que remerita y bujito nada más Hay muy poquito viento Un poquito de viento nada más Y bueno, estoy yendo para el super a comprar algo Para abastecer la heladera y la cena del departamento Y no tener que ir de vuelta por lo menos en... Hasta la semana que viene Bueno, acá en China hay todo un sistema de alquiler de bicicletas Y hay dos tipos de bicicletas Bicicletas comunes y bicicletas eléctricas Que uno puede alquilar Las bicicletas las van a encontrar así Distribuidas en diferentes lugares de la ciudad Hay cuatro empresas Que se encargan del manejo de las bicicletas acá en Shenyang Tenemos esta de acá La verde Las azules y blancas Las amarillas y blancas Y acá no hay, pero hay una empresa también que tiene bicicletas naranjas La idea básicamente es la siguiente Lo que vas a hacer es cuando te acercás a las bicicletas Elegís la bicicleta que querés usar Puede ser una bicicleta común como esta O una bicicleta con carga eléctrica con lo cual tiene un motorcito y te permite pedalear en parte y en parte poder usar el motor Lo que haces es escaneas el código QR de la bicicleta Esto te va a habilitar la app Lo podés escanear tanto con Alipay como con WeChat Entonces en la app ya tendrías que estar dado de alta si no te das de alta Ingresas tus datos, tu identificación en el caso de ser extranjero del pasaporte Y eso va a habilitar el uso de la bicicleta La bicicleta la vas a poder utilizar durante el día o la noche, no hay problema Pero el uso es durante las 24 horas Y te cobran aproximadamente unos 2 yuanes por hora de uso En algunas zonas está restringido el paso de la bicicleta O sea, no podés cambiar de anillo de la ciudad Con lo cual si llegás a un anillo, a un límite de anillo donde tenés que dejar la bicicleta Seguramente vas a encontrar otras bicicletas que puedas intercambiar y seguir con otra bicicleta en el siguiente anillo urbano Es un sistema bastante útil, lo usan muchísima gente Y van a encontrar bicicletas por todos lados Bueno, este shopping es una especie de Buenos Aires Design Venden exclusivamente muebles y artículos para el diseño y el interior de la casa Y han montado este sistema para ingresar En el cual tenés que escanear el código QR Te hacen los controles de temperatura Y tenés que pasar por adentro de esta mampara Previo al ingreso al lugar Acá tienen el código QR para escanear Y adentro está con esta máquina que genera vapor Para aumentar la sanitización de la gente que ingresa La gente que ingresa pasa por ahí Y es sanitizada durante el ingreso al shopping Bueno, como podrán ver acá en el supermercado hay como una especie de mini shopping Y los locales de ropa están abiertos Pero el área de juegos y el patio de comidas está cerrado Solamente están abiertos los locales de ropa Allá hay una joyería también que está abierta Pero esos son los únicos locales que están abiertos Tengan en cuenta que en Shenyang solamente hubieron 28 casos Y de los 28 casos, 26 pacientes se han recuperado Solamente quedan dos pacientes con la infección Están internados y ningún paciente ha muerto Y esto es que no hay nuevos casos en Shenyang desde hace tres semanas Pero igualmente se siguen respetando las normas de aislamiento Tenemos que seguir usando los barbijos Al ingreso nos siguen tomando la temperatura y controlando Y bueno, esto es todo para proteger a la sociedad Bueno, almuerzo hoy en la oficina Unos dumplings Estos son de camarón con huevo y algas Y acá tengo unas papas con unas semillitas y un poquito de hígado Y ahí tengo la salsa de soja y un poquito de ajo Y la botellita, mini botellita de agua Así que almuerzo de viernes en la oficina Bueno, son las seis menos cuarto de la tarde Y recién terminamos de hacer una reunión Y entonces toco merienda ahora Tengo ahí mi tacita de café Y conseguí, por suerte Unos pastelitos de crema pastelera Creme brûlée Así que pastelitos de crema brûlée con un cafecito Y a terminar de trabajar hoy viernes para poder irme a casa Calculo que media horita más o menos me estoy yendo Viernes por la noche Ocho de la noche del viernes Y me estoy yendo a comer al barbecue a la vuelta de casa Tengo ganas de comer algo parecido a una parrillada argentina Y lo más parecido a una parrillada argentina que hay acá en Shenyang Es el barbecue A nivel parecido es un 15% como mucho Pero bueno, es lo más parecido que hay a una parrillada argentina acá en Shenyang Así que me voy a ir a comer algo Y después a descansar para mañana sábado Salir a pasear y a caminar y hacer bastante ejercicio Bueno, ya me trajeron la cena acá en la barbacoa Así que tengo las alitas Ahí los gusanos de seda Las salchichas Los choclos, el picante y el dulce Un pan Acá unas achuritas Y estoy esperando por la porción de carne que todavía no la traje Así que bueno, vamos a empezar a comer Primer plato, primera parte Los gusanos de seda Salvo sumamente rico Sé que da impresión Pero es muy rico Ahí me trajeron todo lo que falta Así que ahora les voy a mostrar Muy rico los gusanitos Las pupas de los gusanos de seda Muy ricos Bueno, acá trajeron el resto Me trajeron los riñoncitos La carne de cerdo Y esta de acá que es lo más parecido al asado Que tienen en esta parrilla Así que bueno Ya tengo toda la comida lista Voy a poner a cenar Bueno Terminé la cena acá en el barbecue Así que Ahora no queda más que descansar un rato Ahora voy a ir a pagar con WeChat Y después voy a ir a dormir un rato Para mañana levantarme Relativamente temprano Calculo que 9, 10 de la mañana del sábado Y me voy a ir a caminar Por la ribera norte Del río Juné Para ir a ver un par de templos Que hay ahí Que descubrí la semana pasada Así que bueno Después en el próximo video Les voy a mostrar esos templos Bueno Estamos viendo Saludos